¡Qué feliz! Sin contrato, sin horarios, dos horas son escurros por un sueldo precario No protesto por si la cago, no vayan a pensar que solo soy un vago Si mi familia me quiere ver, ¡ya cogué fotos en la pared! Sin conservantes, ni edulcorantes, mierda que tragamos los que somos currantes Con la crisis que el trato limosna aumenta beneficios siempre a nuestra costa Trato cortar el seguro social, ¡me moriré antes de enfermar! Y si me explotan, sonrisa profiden, les cantaré cuanto más forturo me den Ni mis estudios, ni mi preparación, me librarán de esta puta explotación La, 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 la La, 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 la Si ha Currat, esto no tienes claro Si c immediate dos serás un esclavo No te creas, que estás soñando Despierta y espabila, que te están sangrando Con este abuso laboral, sangre y sudor hasta reventar Y si me explotan, sonrisa profiden Les cantaré cuanto más por culo me den Ni mis estudios, ni mi preparación Me librarán de esta puta explotación Me librarán de esta puta explotación Me librarán de esta puta explotación